Mañana provocando desperfectos Solo busco el acuertado Un motivo, un pretexto Y escribirte unas palabras Confundiendo realidades otra vez No puedo evitarlo Tengo que conocerlo Pensé que lo hago demasiado Y es difícil entenderlo Y no me pidas que lo explique Ni siquiera yo sabría qué contar Debe que algo quede Tras los restos del incendio Algún sonido, algún secreto Un motivo para vernos Un camino que me lleve Donde nadie mire lejos Una estrella, un horizonte Y un argumento, tres deseos Una sonrisa y algún beso Sigo aquí soñando Transcribiendo pensamientos Mientras todo va despacio Este corazón pequeño Y ya no importa lo que pase Y ya no importa lo que pase Volveré cuando el sol Y ya no importa lo que pase Tres deseos Tres deseos Una sonrisa Y algún beso Tres deseos Tres deseos Tres deseos